¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, bienvenidos a este... Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en super vivo. Entonces, estoy ahorita con este señor que se llama Julián Rosas, que él es el gerente de marketing del autocinema Coyote. Y venimos a platicar con él porque vienen cosas bien padres en el autocinema y bueno, pues mucha mercancía que hay aquí y ahorita nos van a platicar de todo eso. Entonces, ¿cómo estás Julián? Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes. Oye, a ver, platícanos tantito. Hay mucha mercancía de Star Wars aquí porque va a haber algo en el autocinema que, bueno, pues va a estar maravilloso. Tienen presentándose o van a presentar la trilogía original de Star Wars. Cuéntame un poquito de eso. Estamos planeando, como el estreno de la nueva película, tener a la gente animada en estos temas. Entonces, vamos a pasar la trilogía original en la serie de Insurgentes el 25 de noviembre y en Polanco vamos a pasar la segunda trilogía que sería el episodio 1, 2 y 3. Asimismo, estaremos pasando varios dobles como el episodio 6 y el episodio 7. Ah, o sea, funciones dobles. Exactamente. Todo esto, ¿esto cómo va a estar? Es una promoción que van a hacer todas las películas. O sea, ¿te vas a meter al cine 6 horas completitas? En las trilogías, sí. Vamos a poner completas las trilogías. Primera película, intermedio, segunda película, intermedio y acabamos. Ok, y luego en el autocinema va a estar esto que tengo en estas cajitas. Bueno, no esto, esto es la muestra que mandaron así como, esto va a llegar. Y les voy a enseñar cosas porque esto, la gente dirá, bueno, de Star Wars nuevo está en el súper. Sí, esto no es nuevo. Y para la gente que le gusta coleccionar cosas, pues esto es lo que va a encontrar. Esto es Micro Machines. Esto ya tiene sus ayeres. Voy a ir enseñando, voy a ir sacando cosas, ¿eh? Vamos a jalar ahí. Esto es Micro Machines. Esto es de Unleashed, de Star Wars. Miren nada más. Obviamente tienen aquí las figuras de plomo, también de planeta. Escalar 1.32. Collectors. Parecen magicuentos. ¿Te tocaron los magicuentos? Eh, no. Es más joven que yo. Sí, seguro. Estos están bien padres. Porque efectivamente son como los magicuentos. Traen un escenario atrás y traen las calcomanías para que tú armes tu historia. Estos están bien padres. Los vamos a poner aquí. Vamos a ver qué hay en esta caja. Acá hace rato me llamó la atención. Oh. Esto, miren nada más. Es edición especial de 2004, de Navidad del 2004. O sea, vas a tener esto en venta. Esto llega cuando empieza la trilogía original, que es el 20, ¿qué me dijiste? El 25 de noviembre en Insurgentes. 25 de noviembre en Insurgentes. Y van a estar a la venta ya todas estas cosas para que ustedes vayan y las compren. Vean nada más. Shadows of the Empire, de Micromachines también. Este me gusta. De The Sarah Collection, de Star Wars. Y voy a ir sacando rápido. Mira, aquí hay droide con un sable de luz. Acá está la legión de Darth Vader, de Revenge of the Sith, que es el trooper. Estos me encantan. La colección transparente de Micromachines es de lo más bonito. ¿Colecciones de Star Wars, Julián? Ajá. Claro. Ajá. Dice, qué mentira más grande. No, no. Sí, coleccionan. Que además, algo que me decías es, todo mundo aquí es fan de Star Wars, ¿no? De hecho, nuestro referee tiene a Han solo en carbonita. En carbonita, sí es cierto. Mira. Fighter Pilot. Ok, esto sí me lo puedo llevar. No lo voy a abrir, pero está bien bonito esto. Ok. Lo voy a sacar de aquí. No, no se puede. Pero bueno. Ahí vean arriba. Es del episodio 1. Es todavía del episodio 1. Naves de episodio 1. Acá hay. Action Fleet. Mira. Ok. Au. Mira nomás, también de Unleashed. Es Bosque. Este por acá. Otro Action Fleet. Este sí se puede ver desde aquí. Híjole, Julián. Te voy a sacar todo de aquí. Agarante, agarante. Total. Lo primero que vi fue esto. Pepsi y Star Wars. Dije, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ve nada más. Son las tapas de botella. No sé, la gente que recuerda esto. Venían esas figuritas, pero creo que nada más pintadas o algo así. Y aquí está todo completo, eh. Wow. ¿Dónde está mi mochila? Pásame mi mochila. No seas malo. Wow. Luego esto. Luego. Ok, dice, volumen 1, Hair of the Empire. Dice, mira, adentro es como un libro. No sé, ni siquiera lo vi. No sé qué estoy abriendo aquí esto. ¿Qué es, qué es? Enséñame. Ah, pues son las naves y los pilotos. Mira, ya está. Me estoy llevando papelitos. Ah, estas son las clásicas que yo recuerdo mucho de Star Wars. Trae la speeder bike. Ok. No, bueno, son los pods de episodio 1 también. Vamos a ir echando cosas para allá. Luego. Ouch. Este supongo que es igual que el otro. Sí, Pepsi set. No me lo quieres. Vamos a abrir, vamos a abrir. Es que este abrió de otro lado. Pero. Ok. Ey, son las naves. Está bien padre. Julián, este. Bueno, ahorita platica con ti. Claro, claro. Luego, mira, estos libros. Estos son cross section de. ¿De cuál es este? Ah, ok. Estos son los cross sections de la nave de Darth Vader. Creo que está acá. No alcanzo a ver bien nada el reflejo. Pero son de naves. Esto que te dice es como. Cómo son por dentro. En cuestión estructural de las naves. Aquí hay otro. Este es de Attack of the Clones. Este también es el mismo de Attack of the Clones. Son estos de acá. La colección completa. Ilustraciones del mundo de Star Wars. Las locaciones. Los lugares en donde se graban las películas. Bueno, tú que eres fan del cine y todo este rollo. Yo sé que muchos años llevas trabajando en esto. Pero yo creo que la magia del cine empieza con Star Wars en muchas cosas. No, en cuestión de efectos especiales y demás locaciones. Claro. Aunque hay cosas bien padres de antes. Pero esto es maravilloso. Ve nada más el detalle de estas cosas. ¿Y tú que trabajas aquí? ¿Tienes tu colección aquí o en tu casa? En mi casa y algunas figuras allá en la oficina. En la oficina. Por la parte de mi escritura. Ve nada más. Mace Windu. Está bien padre esta figura. Ok. Además te haces ir con la mano. Sí, sí, sí. Es que es la pose de Jedi. Luego, esto es un exclusivo. Lo voy a abrir. Ok. Star Wars Encuentros México 2004. Exclusivo de convención de Hasbro. Es Luke Skywalker. El encuentro con el maestro Yoda. Esto es una exclusiva de México. Y la van a tener ustedes. No, bueno. La iban a tener ellos. No, está bien bonito esto. Ok, vamos a echarlo para allá. Más cosas. Ok, esta es otra nave que no quiero sacar. Sobre todo por el empaque. Pero es igual. Es el Pod Racer de Anakin Skywalker. Aquí se alcanza a ver. De Star Wars. Pero estas no quiero lastimar las burbujas. Esto de aquí. Star Wars. Boost Up. Vamos a abrirlo. Ay, qué bonito. Es Darth Vader. Pero en color azul y para armar. Mira, aquí está. Una de dos. O es Darth Vader o es Darth Maul. Ahí está el otro del otro lado. Ok, Julián. Dime, ¿cómo lograron conseguir juguetes tan vintage y tan coleccionables? Igual que la autoconema son más retro. Pero retro bonito. ¿Puedo abrir esto? Sí, claro. Vamos a un boxear. Ok. Esto es de un fan club. Ok, no es un fan club. Ahorita lo abrimos. Esto es Look Inside otra vez. Más navecitas de Star Wars en el case. Aquí están. Vamos a llevar para allá. Ahorita abrimos este. Ay. Una de las naves más icónicas después del halcón milenario. Yo creo que es esta nave de Star Wars. El Imperial Shuttle. Y bueno, me acuerdo mucho de padre de familia con este. Este es de lo más bonito. Ay, mira, allí trae un cortador. Ándale, una navaja. Vamos a un boxear esto. Van a decir, ¿qué estás haciendo, Juan? Abrirme una caja que no deberíamos de abrir. El autocinema coyote. ¿Por qué lo abres, Juan? Para ver qué hay adentro. Ok, este ya lo habíamos visto. Pero ya sabemos de dónde es. Esto es edición especial del 2004 navideño. Pero acá atrás dice, es de un fan club. De un club de fans. O sea, fue hecho especialmente para el club de fans de Star Wars. Y aquí lo van a tener. Toma también este. Está bien padre. Este de acá es de metal. Este es de pesado, de de veras. Qué bonito. Es el Soundcrawler de los Javas de Micromachines. Acá está la marca arriba. Vamos a ir poniendo, orientando cosas. Ok. IG-86. De las guerras clónicas. O de las guerras de los clones. De Star Wars. También ya tiene un ratote esto. Luego, ándale. Clone Wars. Pero este es un pack de Cartoon Network. Bueno, aquí dice Cartoon Network en la parte de arriba. Como se ven las caricaturas de Cartoon Network. Está padre también. Ay, Julián. ¿Por qué tienen tantas cosas tan bonitas? Esto es también otra nave de Action Fleet. Es el pod doble. Pero ahí anda. Esta, obviamente no llegan así todas. Esto es de lo que llegó. Así como esto es lo que va a ver. Ahí hay uno. Ah, mira. Este es el episodio 1. Impresionantes vistas transversales de las naves. Cómo está por dentro. Por si alguien en algún momento dice. Yo quiero hacer una copia igualita. Así es como vienen. Luego este de acá. También de Unleashed de Star Wars. Ahí está. Es IG-88. También igual que el otro que pasamos hace ratito. Ahí está. Ay, este ya lo abrí. Yo no fui. El maestro Windu. Pero de las guerras clones de Cartoon Network. Aquí va para allá. Vamos a... Estos son los especiales de Pepsi. No sé si abrirlos todos. Vamos a ver. Si puedo, si puedo lo abro. A ver, échale aquí. Ah, ya nos pasaron el de la de esta. Ok. ¿Estás listo, Julián? Sí, sí, sí. A ver, acá es este. Acá te la tengo. Vehículos. ¿Son vehículos también? Ah, pero son otros vehículos. Ese trae el halcón milenito. Mira. El primero que salió. Trae otras naves diferentes. Oh, me gustan. Ok. ¿De qué año es esto? Dos mil dos. Y hay otros acá, mira. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Lo abrimos o no los abrimos? Ah, son los números. Son los mismos números. Los primeros tres que sacamos, aquí están. ¿Sale? Ajá, ahí están los números. O sea, a ver, este es el cinco, tres, cuatro. El número cinco. No, entonces no son iguales. Son diferentes. El número cinco es otro. Mira. Ese sí, pero no. Acá está Chewbacca en el número cinco, dice ahí. ¿O me equivoco? Total, de todos modos los van a sacar de la caja. No, mira, sí. Aquí está Chewy. Aquí está Chewy. Aquí por aquí salió una... Hacia al lado. Pero aquí está un Ewok. Mira, mirá, ante acá. Ajá, ahí está... Ok, este va para allá. Luego, este sí es el mismo, es el cinco. Y este es el cuatro. ¿Qué trae? ¿Qué trae el cuatro? Ah, es este de acá. De los que sacamos primero. Sí, ese sí salió primero. Ok, bueno, pues ahí están. Este no sé qué es. Vamos, voy a... Luego... Ah, bueno, el Podracer que enseñamos hace rato también. El doble. Aquí está de nuevo. Vamos, voy a... Ok, otro Unleashed. Este es Our Sing. Vamos a ponerlo acá. Más de las Guerras Clones. Esto es un tres-pack de las Guerras Clones. Pack exclusivo. Con un DVD conmemorativo de colección. Ok. Ahí están. Mira. Pero dice, DVD no incluido. Son los que salen en el DVD, pero no bien incluido. Ok, y aquí están. Ya me llené de juguetes, Julián. Y hay más. Ok. Dark Tyrannus. Sí, 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 sí. Es toda la vista. Porque además le puedes cambiar el sable por los rayos en las manos. Lo cual está bien padre. Tenemos que tener esto en tu oficina. Muy bien. Pon en tu oficina. Mira, es el mismo que aquel que acabamos de ver. Y esto es básicamente lo que tenemos en las cajas de muestra. Pero todo esto va a llegar más al autocinema para que la gente vaya y lo pueda encontrar ahí. Entonces esto va a estar disponible a partir de la primera trilogía. Exacto. El 25 de noviembre en la serie de Insurgentes. Es la trilogía original. Y de ahí todo el mes y el mes que viene preparados para la... En las dos series preparándonos para la llegada de la nueva película. Perfecto. Ahora, ¿cuánto cuesta la entrada a una trilogía? O sea, vas en tu coche. La entrada es por auto. Es sin límite de pasajeros. Y el costo es de 500 pesos. Pero son todas las películas. Las tres películas por 500 pesos por todas las personas que van en el auto. Puedes aplicar la de auto sardina. Ah, o sea, al estilo Reino Aventura. Metes a todos, a tu coche sardina y van todos ahí. Sí, claro. Y tenemos un área donde se pueden ellos sentar abajo de la pantalla. Efectivamente, en una silla seca junto y disfrutar de la función. Algo que está bien padre es que también tienen venta de comida adentro. Y tienen mesitas para que te sientas y no quieres ensuciar tu coche. Y eso, vas, te sientes a un ladito. Y eso está de las mejores malteadas que he probado. Están muy buenas las malteadas ahí. Oye, Julián, pues muchas gracias por enseñarnos todo esto. Por dejarnos abrir las cajas que no debimos de haber abierto. Saca el lejero y se fuera. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que no abrimos en sí las cajas, sino nada más los contenedores. Pero la verdad es que está muy padre. Muchísimas gracias por enseñarnos los juguetes. Y bueno, pues amigos, para que ustedes se animen a ir, ¿no? Claro. 500 pesos vale la pena. Muchas gracias, mi estimado Julián. Igual bien, por ahí tenemos algunos regalitos para ustedes. Ahí va a haber regalos, acuérdense. Entonces, ah, de hecho, hay cosas importantes luego en el autocinema. Quédense pendientes. Compartan este video, por favor. Háganlo viral. Yo, la verdad, sí me voy a lanzar a ver la trilogía en una pantalla enorme en el autocinema. Porque vale mucho la pena. Y, pues, nos estaremos viendo en un próximo videíto. Yo soy Juanma, Bernardo está en cámara. Luz anda por allá asistiendo y haciéndome señas así de ahora. Este no está, este no está. Por aquí andamos todos. Muchísimas gracias y, pues, nos vemos en un próximo video de juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós. Adiós.